Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este jueves 29 de febrero, este día que nombramos cada cuatro años. Comenzamos con el informativo diario. Estas son las noticias más destacadas. Las rachas de viento vuelven a romper ramas de los árboles del Parque de Egin. Una historia que se repite cada vez que hay presencia de viento en la ciudad. Conocemos más detalles de la mano de Víctor García. Y nos encontramos en el Parque Vicente Garoblet, Sequero, donde el Departamento de Parques y Jardines, en coordinación con los bomberos, están asegurando la zona con la intención de poder abrirlo. Belén, cuéntanos, ¿cuáles son las actuaciones que estés realizando? Pues nada, como siempre, estamos en el parque porque las rachas de viento de estos últimos días han vuelto a quebrar ramas. Y entonces hemos hecho una inspección y hemos visto que no podíamos acceder por la altura de los pinos y hemos avisado a los bomberos y estamos retirando las ramas que hay con peligro de caída. ¿Cuántas incidencias llegáis a registrar en los anteriores días? Bueno, como no fueron como otras veces, que han sido unos 70 km por hora, no ha habido tampoco muchas. En nada de campaña fueron dos pinos, aquí de escopo uno y las ramas que quedaron en suspensión. ¿El objetivo para el parque es abrirlo cuanto antes, imagino? Sí, yo quisiera abrirlo esta mañana, ya depende de la agilidad de los bomberos, que podamos retirar, que nos dé tiempo de retirar las ramas, pero mi idea es abrirlo. ¿Cuáles son las actuaciones que estés realizando para asegurar, sobre todo, me imagino, la integridad de las personas en este parque? Pues aquí, concretamente en el parque, estamos saneando ramas. Tienen riesgo de caer, por ello está el parque cerrado y entonces cuando las hayamos saneado, todo lo que se ve, pues posiblemente se abra el parque. Nos decían parques y jardines que os han llamado por la altura y la dificultad. ¿Qué es lo más difícil para vosotros en este caso? Bueno, difícil en sí no es. Llevamos unos medios que son los adecuados, dificultad un poco por el tema de los accesos. Por ejemplo, en la zona que estamos trabajando, el acceso es bueno, entonces la dificultad también es mínima. ¿Se podrá dejar todo asegurado hoy o hay que ver cómo se desarrolla la mañana? Todo lo que nos han dicho de jardines se va a dejar asegurado. Si queda algo es que no se ha visto porque, por supuesto, hay que evitar el peligro. Nos encontramos en una parte privilegiada de la Casa de la Cultura como es el anfiteatro, en la parte alta, donde podemos ver este espectáculo que están llevando a cabo el alumnado del Instituto Justo Millán, con diferentes actuaciones y todo por un motivo muy especial, recaudar dinero para la investigación de las enfermedades raras, porque hay que recordar que este día se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y estamos con Rafa, con su director. Muy buenas. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Bueno, además de las vistas privilegiadas que tenemos, cuéntanos un poquito cómo nace esta iniciativa de crear este espectáculo para recaudar dinero. Pues a través de nuestros alumnos de cuarto de la ESO, a través y con ayuda del Departamento de Orientación y de Emprendimiento, pues tuvieron esa iniciativa que, como veis, es un éxito de asistencia, de colaboración con todos los institutos de la localidad y también agradecer al Ayuntamiento por la colaboración que ha tenido y a vosotros siempre, los medios de comunicación, por dar difusión de esta iniciativa, que es un éxito. Bueno, decía que ha alumnado de Justo Millán, pero no, no. De todos los institutos tenemos alumnos que están, pues bueno, demostrándonos sus habilidades. Sí, son todos los alumnos de cuarto de secundaria que participan de alguna forma con sus habilidades, cantando, tocando el piano, guitarra. No solamente los alumnos, sino también profesores, así, con la idea de participar y ayudar en esta iniciativa. Bueno, es un orgullo, ¿no?, que los alumnos nos echen adelante para crear estos espectáculos y, sobre todo, con el fin que tiene, que es solidario y recaudar dinero. No, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos. Ellos están nerviosos, porque es normal, hay mucha gente, pero están ilusionados de que salga todo bien, ¿no? Y, de hecho, hasta ahora está saliendo perfecto. ¿Alrededor de cuántas personas han venido a ver este espectáculo? Pues contamos que hay unas 250 entradas vendidas. Pues mira, eso, con otras iniciativas que hemos tenido, pues es un dinero que a la Asociación de Enfermedades Erradas le va a venir estupendo. Y, bueno, el espectáculo va a durar durante toda la mañana. ¿Cuánto tiempo han estado preparándolo? ¿Preparándolo? Pues hemos estado el último mes con muchos fallos, con mucho tal, pero con mucha ilusión. Entonces, va a durar solamente hoy, pero queremos que esta iniciativa perdure en el tiempo, que otro año se repita. Bueno, también puede ser para otros fines, ¿no? Solidarios. Hoy es el día de las enfermedades raras, pero, bueno, se puede llevar a cabo algún otro espectáculo también con el otro fin solidario, ¿no? Sí, la idea de este año ha sido sobre enfermedades raras, pero abrimos el campo para que años posteriores sea para otro tipo de asociaciones benéficas, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa. Y ahora vamos a pasar a hablar con una de las protagonistas que ha tenido la iniciativa de llevar a cabo este espectáculo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora es el turno de hablar con Nadia Sánchez, alumna de Cuarto de la ESO y, bueno, una de las que ha tenido, pues, entre manos, ¿no? Esta iniciativa. Muy buenas, Nadia. Buenos días. Bueno, Nadia, cuéntanos un poquito cómo nace crear este espectáculo, porque lo habéis creado los alumnos. Pues somos alumnos de una asignatura que se llama FOB y en esta asignatura hicimos como una simulación de empresa para recaudar dinero. Y entre otras actividades solidarias que hemos organizado, se encontraba la de hacer el festival, que fue idea de los ocho alumnos que somos. Y bueno, y se ha ido creando un poquito a poco, claro, supongo que la profesora, el profesor, también dijo, venga, vamos adelante, ¿no?, a hacer este espectáculo. Claro, nosotros le dimos la idea y ella ya, pues, ya nos ayudó a llevarla a cabo. Bueno, ¿cómo habéis creado el espectáculo? ¿En qué costa? Pues, consta de una o dos actuaciones de cada centro de secundaria de YIN, a los que estamos muy agradecidos porque nos hayan ayudado y los alumnos de nuestra asignatura explican algunas curiosidades sobre las enfermedades raras entre las actuaciones. ¿Qué actuaciones podemos ver durante el día de hoy? Porque, bueno, por el momento hemos visto baile, tocar instrumentos, hay de todo, ¿no? Sí, van a hacer, van a tocar el piano, la guitarra, van a hacer bailes, canto, también hay alguna performance. Bueno, nos decía Rafa, el director de Justo Millán, que bueno, alrededor de 250 personas. Es un éxito, ¿no? Sí, nos hubiera gustado que hubiera sido más gente, pero no teníamos más hueco. Vamos, que para otra próxima edición, otro espectáculo, hay que irnos a un sitio un poco más grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, vosotros lo habéis hecho con el objetivo de las enfermedades raras. ¿Podría haber sido otro o desde el primer momento lo tenéis claro? Teníamos claro que queríamos que fuera con el tema de las enfermedades raras porque creemos que es un tema que se le da poca visibilización para toda la gente que las tiene. Bueno, como bien nos dices, se van contando un poquito de curiosidades de las enfermedades raras. ¿Habéis invitado a diferente alumnado, a diferente gente? ¿Qué llamamiento habéis hecho? ¿Qué público tenemos? Sí, hemos invitado a una persona que está en la asociación FEDER, que es la asociación de la Federación Española de Enfermedades Raras, que es a la asociación a la que se va a destinar el dinero recaudado y hemos invitado a una de las personas de la asociación para que hable al final de la actuación. ¿Vosotros estáis contentos, satisfechos por este espectáculo que habéis creado? Muy contentos. Para repetir, ¿no, Nadia? Para repetir, para repetir. Bueno, pues muchísimas gracias por esta labor que habéis hecho, porque la verdad que es de agradecer que alumnado de Cuarto de la ESO tengáis estas iniciativas tan bonitas y sobre todo por destinar ese dinero. A vosotros también, muchas gracias. Gracias, guapa. Los días de Cuaresma y Semana Santa se caracterizan por muchas cosas, pero si algo no puede faltar en nuestras mesas son los dulces típicos de estas fechas, como los rollos fritos. Hoy conocemos en el programa semanal Abriendo Campos con Lucia Gala la receta clásica desde la pastelería Diana, entre otros asuntos. Hoy en Abriendo Campos os vamos a contar la actualidad del sector agrícola, como ha sido la última reunión de ministros celebrada el lunes de la Comisión Europea, y también las declaraciones de nuestro consejero, Julián Martínez Lizán, sobre estas medidas. Pero también vamos a endulzar un poquito el programa y vamos a ver la elaboración de estos rollos fritos elaborados por Verónica en la pastelería Diana, un postre típico de Cuaresma. Os esperamos a partir de las 10 en Abriendo Campos. Visitamos Fuente Alamo y estamos aquí en su consistorio, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Fuente Alamo y nos venimos hasta aquí para conocer una propuesta cultural y es sobre su decima quinta edición del certamen literario y la novena edición de los cuentos que se va a llevar a cabo aquí en muy poquito tiempo y qué mejor para contarnos sobre esta iniciativa cultural que es su alcaldesa de Fuente Alamo. Muy buena, José. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del consistorio. Bueno, José, vamos a empezar a hablar un poquito por esta decimoquinta edición del certamen literario que se va a llevar a cabo. Pues sí, hemos lanzado ya la decimoquinta, como decías tú, edición del certamen literario. Se comenzó a hacer en 2009 y es una manera que tiene la Concejalía de Cultura de impulsar la cultura en el mundo rural, en el municipio. Es tanto versión poesía como versión relato corto. La verdad es que desde el primer momento ha tenido muy buena aceptación. Participan tanto gente de aquí del municipio como de otros municipios vecinos y a veces no tan vecinos. Y, bueno, pues tenemos la versión poesía, como os decía, y la versión relato corto. Y también se elaboraron como dos categorías, de 13 a 18 años y a partir de los 18 años. Bueno, tenemos aquí estos carteles, esa cartelería que también nos muestra esas bases. ¿Tenemos fechas? ¿Cuándo podemos presentarlo? Ya sabemos que se va a dividir en dos. Cuéntanos un poquito más. Exacto, lo hemos lanzado ya y tenemos hasta el 7 de abril para presentar todas aquellas obras que quieran presentar, tanto en la poesía y en el relato corto que te decía, como en Encuentados. Encuentados es la versión infantil. De 8 hasta 12 años pueden participar todos los niños y las niñas que lo deseen, haciendo pues su propio cuento. Bueno, ya están abiertas, ya podemos participar y, bueno, pues animar también un poquito a toda la comarca que aquellos que les gusten escribir, que traigan sus propuestas. ¿Cómo lo tenemos que hacer para llegar? Pues se puede presentar a través del correo electrónico a fin de facilitar a todo el mundo que no tenga que venir directamente al ayuntamiento. Y, bueno, los premios se darán, luego se forma un jurado que lee pormenorizaramente todas las obras y el 4 de mayo se hará público el fallo del jurado. En el caso de Encuentados, pues tratamos de enmarcarlo dentro de la comunidad educativa y los premios se dan en el colegio, allí. Se me ha pasado por alto nombrar, pues, sobre la base de quién se hace este certamen, que es la figura de Antonio Cerdanmilla. Este certamen tiene su nombre. Lo pusimos en el 2009, en la primera edición, y creo que muy acertado porque era un hombre que, aunque nos dejó en 2005, nos ha dejado un legado importantísimo. Era un hombre que no tuvo la oportunidad de ir al colegio, no tuvo la oportunidad de que ningún maestro le enseñara ni a leer ni a escribir, pero él solo, con la ayuda de su padre, pues pudo ir a través de otras lecturas a aprender a leer y a escribir. Y al final, lo suyo era la poesía. Escribió multitud de poesías y todo el mundo lo conoce en Fuente de Alamo como el pregonero. En las fiestas del pueblo hacía el pregón y a través de la poesía nos contaba todo lo más significativo en el mundo social del pueblo que nos había pasado en ese año. Estos pregones, o la gran mayoría de ellos, están recopilados en un libro de Antonio Cerdán Milla y al final, con el paso del tiempo, si los leemos, que aunque están escritos algunos desde el 1970, del 80, de los años 90, pues la verdad es que son completamente actuales. Todo lo que pasaba por entonces casi que no vuelve a pasar ahora y por eso te mencionaba el legado que nos deja, porque al final nos ha dejado la historia del pueblo contada de una manera excepcional a través de la poesía y con las pocas herramientas que tenía Antonio Cerdán Milla. Si hubiese tenido las herramientas que todos tenemos hoy en día, pues no sé lo que hubiese sido. Pues otra, maravilloso. Igual, si ya lo fue en esos tiempos, de esa forma, en estos tiempos con más facilidades, todavía más. Bueno, José, no sé, también tenemos para las edades alguna temática diferente o alguna cosita que, no sé, que tengamos alguna base más específica. No, la temática es completamente libre. Además, si leemos tanto los que han participado estos años atrás como los premiados, la temática es completamente libre y además muy originales cada uno. Es verdad que reconozco que siempre hay temáticas que están, siempre nos encontramos con algunas temáticas, pues la que probablemente todas estamos más sensibilizados. Bullying, violencia de género, es verdad que a la gente le gusta escribir sobre eso, plasma sobre el papel esa temática tan importante y siempre es raro el año que no nos encontramos algún relato, alguna poesía que tiene esa temática como base. ¿Alrededor de cuántos relatos, poesías, cuentos pueden llegar? Bueno, es difícil. Hemos tenido años de mucha participación y otros años, yo creo que desde la pandemia nos costó arrancar en muchos sectores. Pero bueno, es verdad que siempre estamos en torno a la veintena de cada uno de los encuentados, poesía y relato. ¿Alguna otra base que tengamos que tener en cuenta o alguna novedad este año que se ha introducido? No, seguimos la misma tónica de años atrás. La verdad es que están muy arraigadas las bases, todo el mundo que participa, porque esto, aunque no todos los años son los mismos premiados, sí que es verdad que todo el mundo repite y repite, gusta repetir. Yo otros años he formado parte del jurado y son todos preciosos. Hay un nivel bastante alto y da gusto leerlos y escucharlos. Una vez que muchas veces en la entrega de premios se leen los premiados e invito a todo el mundo a que los oiga, porque hay relatos muy interesantes. En cuanto a la extensión, ¿tendremos un límite o no? Sí, hay una extensión, en las bases está, aunque son relatos cortos, pero en las bases viene completamente explicada la extensión que debe tener, viene completamente pautado, tiene que tener una determinada letra, un tipo de espacio, que nadie juegue con la ventaja ni las desventajas que el Word nos ofrece. Exacto, para todos igual. Exactamente. Pasando, quiero preguntarte, hacer un pequeño inciso, sabes que estamos en cuaresma, Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina en Ellín, la vivimos muy intensamente. Conocer un poquito sobre ella aquí en Fuente Álamo, ¿cómo se vive la Semana Santa aquí en Fuente Álamo? Bueno, se vive también de manera muy intensa, con todos los respetos a nuestros vecinos de Ellín y a nuestros vecinos de Tobarra, pero es verdad que la Semana Santa en Fuente Álamo también tiene arraigo, hay mucha participación, jugamos como todos, hay años que a la gente le cuesta un poquito más de participar, pero es verdad que tenemos tres hermandades que se implican muchísimo, que trabajan en pro de la Semana Santa, que siempre intentan mejorar, sumar y hacerlo todo muchísimo mejor. Este año, por ejemplo, han tenido en consideración cambiar algunos recorridos de algunas procesiones, pues para mejora de la Semana Santa, para mejora de la gente que viene a visitarnos y las que las pueda ver mejor. Y lo que te digo, siempre hacen un concurso también para elaborar el cartel de la Semana Santa. Hace unos días se falló y ya está en imprenta, pues tanto la cartelería como los flyers, con la información de la Semana Santa. Y bueno, es verdad que desde aquí también le doy mi enhorabuena a las hermandades, que a pesar de que hay años que desharían que la gente se implicase más, ellos no se rinden y año tras año preparan la Semana Santa para que Fuente Álamo siga teniendo ese aspecto cultural también en nuestra Semana Santa. Así es, que siempre sea así, que en todos nuestros pueblos tengamos ese arraigo, esa pasión por la Semana Santa y que se disfrute, que se viva con emoción, vamos, con las hermandades, con las cofradías, con nuestras bandas, con todo. Pues darte las gracias, José, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del consistorio, por conocer este certamen un poquito de la Semana Santa de Fuente Álamo. Y nada, muchísimas gracias, lo dicho. A vosotros por venir y por interesaros por los pequeños pueblos que también tenemos vida y luchamos cada día para sacar a flote estos aspectos culturales. Muchísimas gracias. A vosotros. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, comunica una nueva convocatoria de ayudas a la accesibilidad en viviendas a lo largo del mes de marzo. Otra convocatoria que se van a incluir 12 millones de euros de financiación que va a permitir llegar a otras 2.000 viviendas de Castilla-La Mancha. Incorporamos a nuestra agenda, como ya lo veníamos haciendo, estas reivindicaciones de Aspace y de hecho, de esa manera, nos permitimos el poder plantear una nueva convocatoria de ayudas a la accesibilidad en nuestras viviendas que vamos a poder lanzar a lo largo del mes de marzo. Otra convocatoria que va a incluir 12 millones de euros de financiación que no va a permitir llegar a otras 2.000 viviendas en Castilla-La Mancha que se suma con lo que venimos haciendo en los últimos años a una cifra total de 50 millones de euros en ayudas a la accesibilidad en nuestras viviendas y el poder llegar a 13.000 viviendas en toda Castilla-La Mancha. Me importaba mucho el que estas grandes cifras le pudiéramos poner un rostro humano. El club de baloncesto femenino de allí se encuentra en lo más alto de la clasificación provincial sin perder ningún partido y siendo las favoritas para ganar esta liga. La temporada va súper bien, súper ilusionadas, siguiendo la dinámica de estos últimos años el sábado pasado, bueno, el domingo, en un partido aplazado, contra el Mancha, rival directo conseguimos la victoria aquí por 20 puntos de manera bastante holgada y nada, como te digo, mejorando día a día y también destacar el papel del infantil femenino que es el grupo más que le sigue a estas chicas por debajo que vienen pisando fuerte y jugando bastante bien y aprendiendo cada día y evolucionando de manera contundente, la verdad. No hemos perdido ningún partido, íbamos 6 de 6, nos falta por ver a Villa Robledo porque ese partido se aplazó por la huelga de los agricultores y iremos el 6 de abril, si no recuerdo mal, y bueno, como te digo, bien, con buenas sensaciones y las chicas mejorando, sobre todo tácticamente, que les veo dando un paso al frente. El entrenador de las jugadoras las ve bien, con una mejora táctica destacable y las ve preparadas para participar en una liga más exigente que en la que se encuentran. Lo veo bien porque llevo trabajando con ellas muchos años ya, desde la categoría Benjamín a Levín estamos trabajando juntos, tanto ellas conmigo como yo con ellas pero sí que es verdad que el nivel de la liga, pues, en ciertos partidos, pues es flojo, entre comillas, por así decirlo y ellas se amoldan un poco, se van amoldando un poco al nivel de cada partido. ¿Que nos gustaría estar en una liga con un poco más de exigencias deportivas? Sí, pero por muchas circunstancias que ahora no vienen al caso, pues estamos en este tipo de liga pero contentos, aunque así contentos con las chicas y con su evolución. El último partido fue disputado contra el Mansa, donde las jugadoras y generas contaron con la ventaja de las bajas del otro equipo. Desde el inicio del partido muy concentradas y aprovechando las bajas que tenía también Almanza que en ese sentido, pues, allí en Almanza pudimos, en la primera vuelta, ganar de nueve puntos y aquí, como te digo, casi de veinte o de veinte puntos, creo recordar. Las chicas ya van anotando triples, van elaborando jugadas, como te digo, tácticamente van creciendo. Las jugadoras tendrán dos semanas de descanso y volverán a la competición contra Chinchilla, donde empieza la segunda vuelta de la liga. Próximo, este fin de semana, precisamente el siguiente, descansan. Jugamos el 9 de marzo o el 16 de marzo, no recuerdo ahora mismo, contra Chinchilla aquí en casa. Deben tener igual de ganas o más, incluso esta segunda vuelta, que sea para subir el nivel de ellas, para, aunque, como te he dicho anteriormente, el nivel en algunos partidos es un poco flojo, por así decirlo, entre comillas, pues, que les sirva como un entrenamiento más y experiencias para cargar en la mochila y de cada año siguiente es que queremos y deberemos plantearnos en verano el poder jugar en un junior femenino, federado o no. Si consiguen el ascenso, tendrán que decidir si pasan a la liga regional o se mantienen en el campeonato provincial. Si llevamos dos años ya subiendo, porque realmente han ganado los dos últimos años en el campeonato provincial, pero por muchos motivos, pues, rechazamos la plaza. No sé si este año habría que hablarlo en verano, si conseguimos el ascenso otra vez de nuevo, coger el campeonato, la plaza en regional, que por así decirlo, o seguir a nivel provincial. Tendríamos que valorarlo y ver los pros y los contras en verano. Para mí, personalmente, casi me gustaría más la idea de formar un junior femenino, aunque algunas jugadoras de estas, que hablamos del cadete, siguen siendo cadetes, porque es que tengo un equipo joven. El club de baloncesto femenino de GIN tiene equipos en cada categoría. Solo les faltaría un equipo en la categoría junior en la que se trabaja para tenerlo a corto plazo. Tenemos suerte de contar con equipos femeninos en cada categoría, Benjamines, Alevines, Infantiles y el cadete. Solo nos faltaría un junior, y es la idea a corto plazo, en un futuro no muy lejano, crearlo. Ya viene este año que viene, o dentro de dos como máximo. Las Infantiles, como me comentas, yo estoy súper contento con ellas. Es un grupo joven, están aprendiendo, tienen muchísima ilusión, vienen con muchísimas ganas a entrenar. Y para mí, como entrenador, eso a mí me motiva bastante. Este fin de semana tuvieron doble jornada, tanto sábado como domingo. El sábado contra las líderes, que era Almanza, estuvimos todo el partido arriba, de cuatro puntos, de seis puntos, hasta el último momento que nos metieron en un triple y nos ganaron de tres. Pero aún así, cayendo en ese partido, como les dije, la temporada hay que seguir. Es muy larga, porque la suya es más larga que la del cadete. Están en muy buena racha y van cogiendo muchas experiencias. Y bueno, que van muy bien y estamos muy contentos desde el club con ellas. Se mantienen las temperaturas y el viento va remitiendo y de cara al fin de semana traerá lluvias débiles en toda la comarca. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Les dejamos con Abriendo Campos y Lucía Gala, que nos trae las últimas noticias relacionadas con el sector primario y la receta clásica de rollos fritos. No se lo pierdan. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. No se lo pierdan.